El INVIMA ha realizado por lo menos 10 operativos conjuntos con las autoridades policiales y aduaneras para evitar que los santandereanos sean víctimas de engaños o consuman productos de dudosa calidad. Invitamos siempre al emprendedor a que se haga legal, que si está procesando alimentos o cualquier otro producto que sea objeto de vigilancia y control del INVIMA, entienda cuáles son las normas, cuáles son los requisitos, le facilitamos el proceso y estamos explicando cuál es el paso a paso para obtener un registro sanitario, cuáles son los requisitos básicos para obtenerlo. El funcionario instó a los santandereanos a prestar atención a las compras por internet, en especial los productos que pueden afectar la salud. Ese tipo de mercado ilegal amerita vigilancia y control, es un universo grande, la invitación es que a los ciudadanos ayuden a las agencias sanitarias, en este caso al INVIMA, a hacer mejor su labor de vigilancia y control, eso ocurre en medicamentos, ocurre en alimentos, ocurre en ese universo enorme que vigila el INVIMA, la ilegalidad, la clandestinidad es grande, el contrabando también, y en eso el INVIMA está trabajando permanentemente, tenemos una articulación muy fuerte, por ejemplo con la Polfa, con la Policía Fiscal Aduanera, con la misma DIAN, con el ICA, por ejemplo, para el tema de animales vivos. En este inicio de la época navideña, la entidad tiene proyectado reunirse con los comerciantes y productores para explicarles los requisitos que deben cumplir para obtener un registro INVIMA y poder vender sin problemas. Gracias.